Hoy, en este Centro Comunitario de Ampliación El Nogal, damos inicio a un programa especial dedicado exclusivamente para la mujer, que estará funcionando en muchos puntos estratégicos de la ciudad. Es el primer paso de muchos que vendrán a transformar la actividad diaria de un buen número de mujeres. Las amas de casa podrán dedicar parte de su tiempo para capacitarse, para realizar algunas actividades físicas como zumba, karate, taekwondo. Desde luego, en lo particular por las mujeres neoladerenses, de contar con este tipo de espacios, estos centros comunitarios diseñados justamente para ellas, para el bienestar de las mujeres de esta ciudad, en donde vienen y pueden tener, bueno, talleres de oficio, nutrición, confección, cocina, belleza, en fin, una serie de acciones que están aquí justamente para fortalecer a las mujeres de esta ciudad que puedan tener esta capacitación adicional y que eso pueda traducirse en un mejor bienestar para ellas y sus familias.